Bueno, José, lo más importante hoy son los tres puntos, entiendo, incluso con uno más le ha costado al equipo ser superior en el campo. Sí, es cierto que para nosotros era un partido importante, eso se ha notado quizá en demasía durante los 90 minutos, sobre todo en el principio, en el cual el rival hay que felicitarlo porque estaba siendo superior a nosotros hasta la expulsión y por fin, después de 16 jornadas, es la primera vez que no somos superiores a un rival y aún así recibimos un premio. Estamos acostumbrados a mercer, a generar, a tener y en muchas ocasiones no hemos ido de vacío y sin el premio merecido y hoy por primera vez el fútbol no ha compensado en esta ocasión y nos vamos con tres puntos, aunque es verdad que también la segunda parte, pues bueno, con uno más evidentemente hemos tenido el partido controlado, hemos tenido alguna ocasión, ellos evidentemente son un equipo que a la contra se maneja muy bien, han tenido acercamientos y llegadas de peligro y nos vamos con lo positivo de eso, de haber conseguido 10 puntos en las últimas cinco jornadas o 7 de 9, según se mire o evaluemos el conjunto de partidos, pero bueno, en una zona tranquila, en una zona en la cual, pues bueno, creo que es merecido al trabajo del equipo en toda esta casi primera vuelta. Hoy se ha tenido esa suerte a lo mejor que no se había tenido en otros partidos donde el equipo había merecido más y hoy a lo mejor que se ha merecido menos, que la Antequera ha merecido algo más y que se ha tenido esa suerte, decía el entrador de la Antequera que ellos habían merecido más y que habían sido superiores, sobre todo antes de la expulsión y que incluso se quedaba también de un penalti en el minuto uno de partido. Sí, totalmente de acuerdo, puede ser penalti, no lo he visto la verdad, no sé si es penalti o no, pero bueno, evidentemente el partido, no sabemos cómo hubiese ido si no llegara a ser la expulsión, ¿no? También podríamos, no sabemos si en lugar de darle la patada a Bello, que era el último, pues no le da y termina en el 1-0, ¿no? Y jugamos un partido 11 contra 11 con 1-0, no sabríamos cómo hubiese ido el devenir del mismo. Evidentemente jugar con 1-0 cuando tienes un planteamiento, pues a veces crea confusión en el grupo y eso nos ha pasado sobre todo en la primera parte, que hemos seguido con el plan inicial pensando que el rival, como ha hecho desde el principio, ha salido a presionarnos arriba pero una vez que se han visto con 1-0, bueno, pues han desistido de ello, se han replegado y nos hemos encontrado un poco perdido por el plan de partido que tenemos preparado. Es verdad que tenemos el plan B, de jugar en campo rival, de tener más criterio, pero quizás hemos pecado de precipitación, de exceso de querer llegar demasiado rápido al área rival, algo que hemos corregido en el descanso y sí hemos tenido más control, más presencia en campo contrario y hemos tenido también alguna que otra ocasión clara para incluso aumentar la ventaja, que bueno, que al no materializar ninguna hace que al final termine sufriendo como cualquier resultado corto en cualquier partido, pues se genera ese miedo, ¿no? que cualquier acción de contragolpe, acción de balón parado pueda llegar el empate, pero bueno, el equipo ha sabido sufrir, también hay muchas connotaciones positivas, que otro partido más con la portería cero y que bueno, el equipo compita, aguanta, sabe sufrir como hoy, que es importante también saber sufrir porque al final esta categoría es eso, es competir, ningún rival es pequeño y hoy creo que hemos visto también un gran rival aquí en Chapín, pese a estar solamente a dos puntos de nosotros. Hablabas de la racha, os ha permitido que estar no solamente en plegados, sino en puertos de descenso, colocaros más o menos en la zona cómoda. Sí, eso nos ha dado quizás ese nerviosismo, sabíamos la importancia de conseguir ese resultado más que de la forma, ¿no? Sabía el equipo que si conseguimos la victoria, pues nos podemos ir de vacaciones en una zona tranquila y con tiempo para corregir, para mejorar y para tomar nuestras vacaciones con otras sensaciones que hubiese sido el no ganar hoy, ¿no? El irte con esas dudas en el cuerpo, ese miedo en cuanto a verte la clasificación en una posición más baja, por eso hoy quizás era más importante el resultado que el cómo conseguías ese resultado. Al final ha venido de esta manera y tenemos que valorarlo, disfrutarlo porque, como te digo otras veces, hemos hecho mucho más que hoy y no hemos ido sin el premio y al final, bueno, también a veces es justo que se compense en este sentido y lo que nos queda, bueno, es intentar que la próxima vez, si tenemos que ganarlo, ganemos de incluso mejores formas que hoy. ¿Había presión en los jugadores o solo? Eso que todo el plan de partido que había, que al quedarse el equipo con uno menos, el equipo no se ha sentido cómodo porque había muchas imprecisiones, ¿no? No estaba nada cómodo, muchas cosas de controles, de pases, había tensión en los jugadores. Bueno, nosotros entendemos o intentamos que no lo haya, ¿no? Que todo sea más que miedo a fracasar o miedo a perder, que aparezca la ilusión o la esperanza por conseguir cosas, ¿no? Pero bueno, es verdad que al final el futbolista es humano y es verdad que el rival ha empezado muy fuerte y eso nos ha ido comiendo las primeras acciones del terreno y nos ha generado cierta inseguridad, que también había jugadores jóvenes mucho en el campo de inicio. Curro, que tiene 22 años, Goma tiene apenas 23, Baeza y Rueda tienen 20, quizás, bueno, esa silencia del partido de tener que sacarlo adelante, pues no ha generado esa inseguridad en ese momento, que luego, bueno, lo hemos podido también solventar la segunda parte con gente de más peso y de más bagaje en la categoría. Es verdad que, bueno, que los jóvenes te dan esa alegría o esas ganas por hacer cosas, pero bueno, hay momentos en los cuales el rival te supera y esa superación te va generando dudas y miedos que, bueno, que a uno le cuesta más que a otro superarlas. Por mayo, han vuelto hoy después de un periodo de lesión, todos pensábamos que no iba a aguantar el partido entero, pero no, prácticamente hasta el minuto 90 ha estado jugando, ha estado jugando a un buen nivel. ¿Cómo valoran también los lesionados que han vuelto? Darío ha tenido pocos minutos, pero bueno, mayo sí ha completado prácticamente el partido entero. Bueno, con mayor, pues contento, ¿no? Porque la idea no era que jugara tanto tiempo, que no llegara ni, bueno, que llegara a los 70, 60 minutos, la verdad, pero bueno, le hemos ido preguntando si se encontraba bien y para nosotros es una referencia importante tal como estaba el partido. Darío se llama un jugador más dinámico, más de a los espacios de movilidad. Y como también venía con un poco más o menos tiempo de recuperación y necesitaba ese punto final para recuperarse del todo, bueno, nos hemos querido arriesgar y como mayor se encontraba en condiciones, preferimos que el agua entra un poco más de tiempo. Al final, bueno, lo importante también es que recuperamos a nosotros delanteros para lo que queda de la primera y la segunda vuelta de momento y eso, bueno, no hacerse también positivo porque, bueno, junto al trabajo de Pepe, de Sanluca, incluso de Rueda cuando ha jugado, pues no está garantizando sacar los partidos adelante.